Péguele, péguele, péguele Ay, estás perdido, hombre Ay, por favor, Juan, cállate que me molesta el silencio Ay, déjeme Ay, háganse, háganse el silencio ¿No ven que su papá está durmiendo? Silencio, porque estoy muy cansado Todos los días trabajando y ustedes Ahí jugando Ay, cómo me está acá Ay, señorita, ven acá Ten mucho cuidado con las palabras que le dices a tu papá Y antes de irte Organiza la cocina y lava la losa Ay, aquí no me toca a mí Samuel Sí, señora Eh, ven y prepárale un desayuno a tu papá Que le guste Ajá, ya voy Papi, el desayuno Ya, yo sí saco las cosas, no como María José Pues gracias, hijo, te agradezco mucho Ajá Velo, a veces está rico Te quedaron un delicioso lo nuevo hoy Gracias Gracias, hijo Aló 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 Hola ¿Con quién hablo? Eh, con la amiga de Sofía En un momento Sofía, te la escribo Aló Hola, amiga Hola, amiga ¿Qué haces? Aquí en la casa Ah, no, era, era para que si, era para invitarte que si podrías venir a mi casa Sí, ahorita, me imagino que tu mamá ya está cansando Uy, sí Uy, siempre me mantienes cansando a mí Es que me va a tocar lavar el rosa Yo no Ay, bueno, qué fastidio Bueno, aquí te espero Sí, ahorita hay para allá Chao Mami, mami Vea que María José iba a salir con Sofía Yo la escuché Uy, esa niña es para que lo tengo prohibido que salga con Sofía No se le pegaba Me va a tocar Mami, padre, mi amiga ¿Yo va a tenerlo, hija? No No Eh, María José, ven acá ¿Cómo así que me dijeron que estás juntando con la niña Sofía? Acuérdate, fue mi hermano y saco Ajá, ajá Sí, fue, pero la supa nos viene para usted Ay, déjela, que ella está muy grandecita Hola, amiga Hola, amiga ¿Amar que manó usted? Sí, bueno, claro Mami, voy a salir Ah, voy a salir Altita Buenas 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 La escriben ¿Para qué sería? ¿Para salir a jugar? Yo, un momento Hijo, te necesitan ¿Quién? Eh, Samuel Dile que ya voy a ir Eh, ya sale ¡Olé! 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 ¿Qué haces? Eh, nada, acá hay en la casa No, ahorita le enseñamos mejor ¿Qué? ¿Pero baja? ¿Me va a bajar a jugar balón? ¿Sabes qué es esto? No, no, ¿qué es esto? Es como marihuana, eso Pero esto no No, porque aquí es, y aquí es rico ¿Y cómo es eso? Pues eso se huele a eso Sí, se hace rico Eh, pues llévese de esto Y después de que más tarde voy a jugar Y le digo, mamá No, no, Dios Ya sale una pelea Si, es un montón de cosas No, 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 no Pues nos vemos 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 Chao Chao, amiga Chao, amiga Chao Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! La traje para el almuerzo. ¡Ah! Voy a ir a visitar a María José para que lo haga. ¡Ah, listo! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Hija! ¡Señor! Acá traje unas papas para que la haga solita para el almuerzo. ¡Ay no! ¡Otra vez eso, qué fácil! Sí, porque no tengo más plata para comprar más comida. ¡Muy mala cabeza! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Ay cállese usted! ¡Muy buenas! ¡Saludate! ¡Ya va! ¡Espera un momento! ¡Ahí está quién es! ¡Muy buenos días! ¡Buenos días! ¡Muy buenas! 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 ¡Muy buenos días! ¡Habló con la psicóloga Lucía! ¡Ah! Sí señora! ¿Rego ahí en qué le puedo ayudar? Es que era para ver si podía venir a mi cafeta en una charla. Ah, bueno, sí señora. Ay, voy de inmediato. Bueno, muchas gracias. Hasta la corte. Bueno, sí señora. Ah, me voy a decir que estamos esperando. Sí. Buenos días, muchachos. Buenos días. Buenos días. Mira, yo soy Lucía, soy una psicóloga. Y primero que todo, quiero preguntarle si alguien tiene algo que decir, algo que, una duda, algo que completar. Y yo, sí, señora, claro, bien. Es que yo fui a la casa de Steven a jugar. Y yo dije que voy a jugar micro y él me dijo que no, que probará esto, que esto es marihuana, que rico. Bueno. No, antes de irme. Bueno. Bueno, sé que esto es como si uno se hiciera de bueno. Bueno, primero que todo quiero felicitarlo por ser valiente y entregarlo. Segundo, quiero decirles que esto no es muy bueno para ustedes, que esto hoy en día es muy atractivo para la juventud, pero lo único que hace es dañar familia, dañar hogares, sobre todo, describir su futuro. Ustedes están muy jóvenes, ustedes tienen muchas metas que cumplir, muchas metas que alcanzar, que miren, chicos, estén con sus padres, estén sujetos a ellos, sean obedientes, tengan la mayor confianza en ellos. Ustedes padres, usted mami que escucha a su hijo, usted señora, escucha a sus hijos, a ellos, estén las dos familias unidas, miren que se pueden ayudar. Una pregunta, pienso que mi hijo no solo hizo eso, creo que también fue guiado por Samuel porque en mi caso se manejan muy bien los valores y las normas. Bueno, espero que si uno se repita, pero sí, de hecho fue culpa de los dos, pero tranquila que esto no lo han creído en ninguna de las dos familias. Fue culpa de mi hijo, pero también fue culpa de Samuel por él haberse vivido de eso. Sí, sé que los dos tienen ahí gran culpa, pero tranquila que esto no se va a ver a suceder en ninguna de las dos casas. Y sería que se pararan y se dieran un abrazo. Mira que lo más importante es hoy en día la unidad, la familia, que estén todos unánimes, el amor, la paz, escuchar a sus hijos, sus hijos. Entonces, por favor, dejen un abrazo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Bravo. Bravo.